A partir del día 15 de noviembre hasta el 31, arrancamos con esta campaña, previamente por autorización de Cabildo. Todas las personas que tengan un rezago en su predial, se va a hacer el descuento en el rezago, en impuesto de rezago, el 100% directo en cajas. Pasan y directamente en la caja le hacen el descuento. Entonces aprovechen ahorita esta oportunidad, del 15 de noviembre al 31 de diciembre. Y vamos a tener varias facilidades, vamos a abrir más cajas y va a haber la posibilidad de que hagan el pago también a través del banco. Es correcto, pero el descuento es del 100%, del 15 de noviembre al 31 de diciembre, en rezagos. En enero, febrero, ya será otro tipo de descuentos. ¡Gracias!